Hola que tal amigos somos Jaulas de Yingla y estamos aquí en un nuevo video más como lo dice el título, construcción de un gallinero casero bastante exitoso, ya lo hemos desarrollado anteriormente unos diseños pero ahora hemos corregido algunas falias, algunos errores que a la hora de tener animalitos a veces se nos hace complicado poder trabajar con ellos en este caso son gallinas vamos a mirarla acá, este es el frente perfecto, estamos observando que aquí tenemos la puerta ahora mismo estamos alistando todo lo que es la malla y será colocado así que en esta primera parte del video vamos a mostrarle aquí tenemos una puerta, muy bien esta puerta sale para que nuestras gallinas puedan entrar puedan salir hacia su gallinero a ver, vamos a ver como está por dentro una vez que estamos dentro del gallinero, mira aquí va una escalera la cual les lleva a un segundo piso donde aquí van a dormir las gallinas y posterior van a poner huevitos muy bien, excelente esta vez hemos corregido un error y mira hemos colocado unas tiras en la parte de abajo para que las gallinas suban a dormir en esta parte y aquí arriba las gallinas pondrán los huevitos muy bien, excelente vamos a verle por acá, por el costado ahora mismo se va a colocar todo esto en malla se va a colocar el techo que ya después de la segunda parte del video estaremos mostrando mira aquí lo novedoso que hemos hecho es que hemos hecho una tipo tapa en la parte de atrás para una mejor limpieza para una mejor recolección de huevitos mira ahí vamos a retirar esto muy bien, excelente es ahí como hemos abierto esta parte mira ahí nos sirve como una puerta trasera excelente la cual nos va a permitir recoger los huevitos o nos va a permitir lavar la jaula o nos va a permitir recoger todo el abono nosotros utilizamos malla porque aquí en el piso así como pueden observar esto evitará que con el tiempo se acumule el abono y por ende también aparezca piojos eso siempre hay que saber entonces aquí vamos